Ante un estadio pletórico y con un vibrante encuentro entre los equipos Genetic y Villa de Arriaga, la Copa Potosí vivió su gran final en el Estadio Alfonso Lastras, evento encalanado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien acompañado del mandatario de Morelos, Coctemoc Blanco, una de las figuras más importantes del fútbol mexicano, entregaron los premios a los equipos ganadores. En total, durante la también llamada Copa del Millón, fueron más de 50 mil personas a las que se dieron cita en las distintas sedes en las que se llevó a cabo este evento, tanto en la ciudad de San Luis Potosí como en Soledad, que vivieron días de pasión por el fútbol. Solo en la gran final, más de 16 mil aficionados estuvieron presentes en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez para disfrutar del encuentro. En la rama varonil, el árbitro fue el ex internacional Roberto García Orozco, quien dirigió el encuentro donde Genetic resultó ganador de la Copa Potosí, derrotando a Villa de Arriaga con cuatro goles a dos, recibiendo el primer lugar 600 mil pesos como parte del premio, en tanto que el segundo lugar recibió 200 mil pesos. Al respecto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció a los participantes por ser parte de este gran evento que forma parte del amplio programa preparado para esta temporada vacacional de Semana Santa y que permite el sano esparcimiento y convivencia familiar. Por su parte, el mandatario de Morelos, Coctemoc Blanco, se dijo contento de haber formado parte de esta gran final de la Copa Potosí. La verdad que estoy muy contento cuando me dijo, Ricardo, oye, tengo la final acá en San Luis, con mucho gusto me voy a acompañar, porque saben que, Ricardo, yo me lo hago muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación. En lo que se refiere a la rama femenil, el equipo de ejército mexicano se proclamó campeón de la Copa Potosí al imponerse en la gran final al equipo Mixa por dos goles contra uno. Recibieron el primer lugar 300 mil pesos y 100 mil pesos el segundo lugar.